Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal del Yorkie, te damos la más cordial de las bienvenidas y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que debemos considerar para todos aquellos que somos dueños de esta gran mascota y nos referimos al tema de la obesidad. Pero antes de entrarnos en el tema en particular, te queremos invitar a que te quedes hasta el final de este vídeo porque hemos preparado una pequeña sorpresa para todos ustedes. Así es que quédate hasta el final, comparte este contenido y vamos al contenido de lleno al cual nos convoca hoy. A pesar de su pequeño tamaño, los Yorkshire Terrier son propensos a la obesidad. La obesidad en los perros es una preocupación creciente en todo el mundo y los Yorkies no son una excepción. Aunque la obesidad puede afectar a cualquier tipo de raza de perro, los Yorkshire Terrier tienen ciertas características que los hacen especialmente vulnerables. Las causas de la obesidad de los Yorkshire Terrier son bastante variadas, pero hay algunos factores comunes que contribuyen a este problema. Por ejemplo, una dieta inadecuada. Muchos dueños de Yorkies no son tan conscientes de las necesidades dietéticas específicas de esta raza. Pueden caer en la trampa de alimentarlos con comida de baja calidad o exceso de golosinas, lo que conduce al aumento de peso. Por otro lado, la falta de ejercicio. Aunque son pequeños, los Yorkshire Terrier son perros activos que necesitan ejercicio regular para mantenerse siempre en forma. La falta de actividad física puede provocar un aumento de peso y contribuir a la obesidad. Otro factor importante son los factores genéticos. Algunos Yorkies pueden tener predisposición genética a ganar peso fácilmente, lo que los hace más propensos a la obesidad si no se maneja adecuadamente su dieta y, por supuesto, sus ejercicios. Además, existen problemas de salud subyacentes. En algunos casos, la obesidad de los Yorkshire Terrier puede ser el resultado de problemas de salud subyacentes, como desequilibrios hormonales o problemas metabólicos. Algunos de los problemas derivados de la obesidad pueden tener consecuencias graves para la salud de tu Yorkie. Algunos de los problemas derivados incluyen diabetes. Sí, diabetes no solamente a los humanos nos da diabetes, sino que el exceso de peso puede aumentar el riesgo de desarrollar diabetes también en los Yorkies, lo que puede requerir tratamiento médico y cambios significativos en la dieta y el estilo de vida. Se pueden producir también enfermedades cardíacas. La obesidad puede ejercer una presión adicional sobre el corazón de esta raza, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Producen también problemas respiratorios. El exceso de peso puede dificultar la respiración en los Yorkies, especialmente durante el ejercicio o en climas calurosos. Problemas articulares, que no es menor. El exceso de peso puede ejercer una tensión adicional sobre las articulaciones de un Yorkshire Terrier, lo que aumenta el riesgo de desarrollar problemas como la artritis. Ahora la pregunta es ¿Cómo evitar que los Yorkshire Terrier engorden en exceso? Afortunadamente la obesidad de los Yorkies es una condición prevenible. Aquí hay algunas pequeñas recomendaciones o estrategias para ayudar a mantener a tu Yorkie en un peso saludable. Alimentación balanceada. Ya sabemos que debemos alimentarlos de manera adecuada. Por lo tanto, proporciona a tu Yorkie una dieta equilibrada y de alta calidad que sea adecuada a su edad, tamaño y nivel de actividad. Consulta, por supuesto, con tu veterinario para obtener recomendaciones específicas sobre la dieta de tu Yorkie. Porciones controladas. Controla las porciones de comida de tu Yorkie y evita alimentarlo en exceso. No importa que él te pida más, pero tienes que evitar alimentarlo de manera exagerada. Recuerda que las golosinas también deben ser limitadas y utilizarlas como recompensas ocasionales en lugar de ser parte regular de su dieta. Ejercicio regular. Asegúrate de que tu Yorkie reciba suficiente ejercicio todos los días para mantenerse en forma y saludable. Esto puede incluir paseos diarios, tiempo de juego activo y actividades como el Agility. Monitoreo de peso. Pesa regularmente a tu Yorkshire Terrier para asegurarte de que esté manteniendo un peso saludable. Si tú notas un pequeño aumento o un aumento significativo de peso, consulta inmediatamente a tu veterinario para determinar la mejor manera de abordar este problema. En resumen, la obesidad es un problema grave que afecta a muchos Yorkshire Terrier en todo el mundo. Sin embargo, con la atención adecuada a la dieta, el ejercicio y la salud en general, es posible prevenir y manejar la obesidad a esta adorable raza. Si eres un amante de los Yorkshire Terrier y quieres obtener mucha más información sobre cómo cuidar a tu pequeño compañero, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en línea. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web oficial en www.elmundodelyorkie.com. Hemos creado este sitio web para que sigas adquiriendo más conocimiento sobre tu mascota. Y además, te tenemos una sorpresa. Ya está disponible justamente en nuestro sitio web, te recordamos, www.elmundodelyorkie.com. Tenemos disponible nuestro libro del Yorkie denominado Yorkshire Terrier, un tesoro en miniatura, lleno de información útil y consejos prácticos para cuidar a tu Yorkshire Terrier. Toda esta información la puedes encontrar justamente debajo de este video con el acceso directo al sitio web oficial en el mundo del Yorkie y por supuesto también el acceso al libro que puedes adquirir a una suma bastante económica que te va a servir de guía para que puedas consultar las veces que quieras sobre el cuidado de tu Yorkshire Terrier. Te recordamos entonces, puedes visitar nuestro sitio web en www.elmundodelyorkie.com y ahí también vas a encontrar videos, blogs, artículos de interés y por supuesto nuestro libro que hemos preparado especialmente para ti, quieres un dueño o una dueña de esta hermosa raza. Gracias, gracias por cuidar a tu Yorkshire Terrier y por ser parte de nuestra comunidad de amantes de los perros. Nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima semana de hecho, en un nuevo episodio de tu canal del Yorkie.